Continuamos entonces. Tenemos una agenda bastante completa de temas súper interesantes. Así que continuamos. Tenemos con nosotros a Carlos Muñoz del Stefanini Group, que nos va a presentar innovación y soluciones digitales para tu negocio. Carlos es el Innovation and Digital Strategy Officer de la empresa. Tiene un MBA por la Universidad del Valle de México de Banca Digital y Negocios Fintech por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, certificado en Service Design y UX por Alliance. Cuenta con más de 10 años de experiencia liderando equipos de innovación y tecnología en diferentes organizaciones de consumo masivo, banca, transporte y logística en la región LATAM y actualmente se desempeña como Head of Innovation and Digital Strategy en Centroamérica y el Caribe para Stefanini. Y su foco es el desarrollo de soluciones digitales, creación de productos y servicios de alto valor, así como apoyar a diferentes organizaciones a acelerar su transformación digital. Así que con eso le cedo la palabra a Carlos para que nos ilustre el día de hoy. Carlos, bienvenido. Perfectamente. Perfecto. Pues muchas gracias Adolfo, Emanuel, Janet, a toda la Cámara y el equipo de la Cámara por la invitación a este foro. La verdad estamos muy emocionados de participar con ustedes y espero sea de su agrado esta ponencia. Denme un segundo para compartirles el material que tengo preparado hoy. Ahí se ve. Excelente, sí, se ve perfecto. Si puedes poner en modo de presentación, ideal. Sí, un segundo, por favor. Listo. Pues muchas gracias. Yo les voy a hablar un poquito ya, algunos colegas y toda la mañana hemos estado escuchando diferentes soluciones de alto valor para la industria y los momentos en los que estamos hoy en día. Yo les vengo a hablar un poquito más de la visión de innovación, más tecnología y cómo se complementa para generar valor no solamente en los negocios, en las compañías, sino en la comunidad donde estamos participando y sobre todo darles ese valor agregado a nuestros clientes y usuarios. Pues hoy estamos frente a uno de los mayores desafíos de la humanidad y los negocios, ¿no? De repente, por ahí de marzo, febrero, un día para otro, vámonos todos a nuestras casas. La manera de cómo estamos atendiendo a nuestros usuarios, a nuestros clientes cambió. Y bien, hemos ido en una ola de sube y baja adaptándonos a esta nueva realidad que ya todos conocemos, ¿no? Aquí el desafío es mucho más grande porque pocos son las catástrofes e incidencias que ha suscitado la humanidad donde directamente una catástrofe le pega a nuestros clientes y usuarios, ¿no? Por lo regular viene a las organizaciones, gobiernos y ahí decanta a los usuarios o clientes. Entonces, hoy en día, pues es un desafío mucho mayor porque fue de frente a nuestros clientes y eso nos pega en muchas verticales de los negocios hoy en día. Sin embargo, pues hoy tenemos este tema de innovación, transformación digital muy en boga y muy en boca de todos. No importa ser pequeña empresa como tenemos aquí el ejemplo de un ecosistema emprendedor en toda la región latinoamericana, bastante robusto y que sigue creciendo el número de startups, fintechs, no solamente en Brasil como hub de innovación, México, ahora Centroamérica que está catapultándose muy interesantemente. Interesantemente escuchábamos recién una información de YC, ¿no? Que hace inteligencia artificial, pero si a eso le sumamos todo lo que están haciendo estos, estas big tech, estas compañías que son nuestra fuente de inspiración para muchos en temas de innovación y transformación, pues se vuelve una interesante convergencia de valor, ¿no? Unas no están peleadas con las otras, más bien es sumarnos para generar valor hacia nuestros clientes y socios de negocio. Sin embargo, yo recientemente les quiero compartir que estaba haciendo una encuesta a través de LinkedIn y a través de mis redes sociales donde les preguntaba a muchos compañeros y muchos ejecutivos de diferentes compañías como ustedes que quién era el responsable de este aceleramiento digital de febrero a la fecha, ¿no? Y sin llevarme una sorpresa alguna, pues la mayoría de gente colaboradora decía que el efecto de la pandemia había hecho que las áreas de TI, las áreas de negocio, que sin duda habíamos tenido gran éxito y gran auge con negocios tradicionales, la pandemia vino a acabar con esa comodidad o ese flat que estábamos manteniendo y nos vino a despertar no solamente en cómo estamos entregando el producto al servicio, sino desde adentro, desde procesos, gente, perfiles, tecnologías, datos, cómo estamos aprovechando el uso de los datos y las otras vertientes que están acelerando la transformación digital en las compañías, pues es el empuje de nuestros clientes, ¿no? Cada vez nuestros clientes están mayormente informados, quieren las cosas mucho más rápido. Hoy con un clic tienen toda la información a vida y por haber. Entonces, el empuje de los clientes nos está orillando también a evolucionar, a transformarnos y sobre todo a generar soluciones de alto valor. Y después las áreas internas de la compañía. Nosotros, desde el interior de la compañía, cómo nos sentamos a pensar, a co-crear y a diseñar soluciones de alto impacto para nuestros clientes. Y por otro lado, lo que decíamos antes competencia, ¿no? Seguimos teniendo competencia directa e indirecta. Por ahí, las compañías volteamos de reojo a ver qué está haciendo nuestro competidor. Sin embargo, hoy también ya se disrumpió ese modelo, ¿no? De competencia. Y hoy en día, no solamente estas grandes compañías como lo que mencionábamos de GAFA, ¿no? Google, Amazon, Apple. También estos nuevos players, fintechs, startups, microempresas. Cómo nos estamos conjuntando y ya generamos alianzas para un mayor valor diferenciado en el comercio. Y en el negocio. Entonces, hoy en día decimos que la tecnología por sí sola abre un espacio y una nueva era en los negocios, ¿no? Sin embargo, la tecnología por sí sola no genera valor, ¿no? Lo que genera valor es mucho más allá. Es el entendimiento de nuestros usuarios. Es el entendimiento del mercado. El entendimiento de los datos. El entendimiento de nuestro negocio y nuestro entorno. Y sumado a eso, agregándole el factor tecnológico, creamos soluciones y productos guau. Por eso, cada vez más, y aquí hay una fuente de Gartner donde Casio DeFrost habla de que hoy en día, cada vez más, las áreas de tecnología de las compañías, ya no somos esa hermana peleados. Ya no somos esos hermanos peleados con las áreas de negocio, ¿no? Cada vez más la tecnología tiene que venerar al negocio y el negocio tiene que venerar a nuestros clientes y consumidores finales y mercado. Pero, ¿por dónde se comienza esta transformación, no? Todo el mundo habla de transformación digital. ¿Qué será? ¿Será que tengo que modernizar mis sistemas? ¿Será que tengo que incorporar tecnologías emergentes? ¿Será que tengo que aliarme con una fintech, una startup? ¿Será que tengo que aliarme con un gran competidor o esta gran empresa? ¿Por dónde comienzo, no? Entonces, lo que decimos nosotros en Stefanini y cómo hemos apoyado a nuestros clientes y socios de negocio, es que necesitamos empezar por todo un journey, ¿no? Introspectivo dentro de la compañía, donde empecemos a cambiar, primero que nada, cultura, ¿no? Porque por ahí hay una frase muy famosa que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Entonces, lo principal es la parte cultural y si lo vemos como una casita, la base de esa casa, los cimientos, es la cultura, ¿no? La estrategia debe ser impulsada y apoyada por la cultura. Una vez que tenemos una redefinición a través de una cultura de innovación y siempre mantener un mindset de startup, un mindset de emprendedor, ¿por qué hablo de un mindset de emprendedor y un mindset de startup? Porque al final del día tenemos que perder esa pasión por la cual inició nuestro propósito inicial cuando generamos nuestras compañías, ¿no? Una vez que tenemos esa cultura innovadora, entra lo que decimos o denominamos cómo estamos hoy en el negocio, un business dive. Es decir, cuáles son mis pain points de la compañía, cuál es mi estrategia digital y hacia dónde quiero ir, ¿no? Y para este tema de estrategia digital, pues hay formas y maneras y frameworks de hacerlo, ¿no? Hoy en día conocemos bastantes de mercado como Design Thinking, Un Startup, Lean UX, Design Spring de Google, ¿no? Entonces, tenemos diferentes metodologías y formas de trabajo para poder bajar una estrategia digital y un roadmap de los siguientes años hacia dónde se va a volver la compañía. Para esto también tenemos que empezar a preguntarnos, ¿podemos aperturar nuevas líneas de negocio, no? ¿Podemos aperturar nuevos mercados, empezar a entender otro tipo de mercados que solo al que estoy atendiendo hoy en día? Y una vez que hago ese assessment y ese asís de cómo estoy hoy en día de nuevo, ¿no? Impulsado por una cultura de innovación, ahora sí agregamos método, ¿no? Método para entregar valor en soluciones digitales. Y esos métodos, pues hoy en día conocemos bastante. Pueden ser Agile a través de frameworks como Scrum, XP, Kanban, acelerados tecnológicos. No todo lo tenemos que desarrollar internamente. Para eso ya existen. La tecnología está en todo el mundo, sino hay que entender esa tecnología para poder adaptarla y generar un mayor valor posible. Y ahora sí pensar en diseñar soluciones centradas en nuestro usuario. A través de datos, volvernos una compañía Data Driven. Por ahí se dice que el 75% de los datos que generan nuestras compañías no los explotamos. Entonces, hoy en día el oro de este siglo, de este año y los años venideros es el dato, ¿no? Cada vez tenemos que generar estrategias multidiferenciadas y personalizadas para nuestros clientes y socios de negocio. Y estrategias omnicanales, ¿no? No es lo mismo ser multicanal. Puedo tener diferentes canales y presentarme mi solución y mis servicios por diferentes canales. Pero si esos canales no convergen centralmente para yo tomar decisiones con datos, pues eso nos genera muchos problemas. Entonces, una vez que hago este flujo y este journey, ahora sí le agregamos el factor tecnológico y un modelo de negocio viable. Y resulta un producto wow, ¿no? Entonces, primero es una transformación completa o lo que le llamamos transformación digital para empezar a entender y empezar a poder entregar soluciones de alto valor. Y después entender cómo está nuestro mercado, ¿no? La madurez que tiene, la madurez digital de nuestro sector, de nuestra industria. Cómo está mi competidor, cómo están los nuevos jugadores. Cómo están jugadores que a lo mejor hoy no estaban en nuestra industria. Como un Facebook se está metiendo en medios de pago y banca. Un Amazon que empezó como una librería online. Hoy en día es todo menos una librería online, ¿no? Vende servicios, múltiples servicios. Entonces, entender la madurez de nuestro ecosistema, de nuestra empresa, para partir de ahí también tener un parado y una brújula de hacia dónde ir. Y después ver la parte, la capa de arriba, el digital marketing, es toda la estrategia que voy a capitalizar de cara a mi usuario final, ¿no? De cara a mi cliente. Cómo le gusta ser contactado, por qué medios, qué escucha, cuáles son sus relaciones. Hoy tenemos que aprovechar mucho el relacionamiento de nuestros clientes. Y sus redes de networking. Un nivel un poquito abajo está la estrategia digital, ¿no? Es decir, para yo entregar este servicio a mi cliente, a mi cliente front de diferentes canales. Cómo yo tengo que prepararme a nivel back, a nivel procesos, a nivel perfiles, a nivel tecnología. Para poder entregar ese servicio diferenciado. Y después, una introspectiva profunda del negocio, ¿no? Es mucho de los líderes de las compañías garantizar el futuro de mi compañía, ¿no? Y por ahí nacen puestos o perfiles como Chief Innovation Officer, como Chief Future Officer, ¿no? No solamente garantizar el core business hoy, sino garantizar que mi empresa siga siendo líder en el futuro. Y una vez que entendimos nuestro mercado, entendimos tecnológicamente hablando cómo estamos, entendimos nuestro negocio, entendimos el dato, lo que sigue y no menor, ¿no? Y es el centro de todo, es entender a mi usuario, ¿no? Y para esto es el design. Y existen diferentes métodos de design, ¿no? Y aquí hablo un poco que todos somos diseñadores, independientemente del perfil que tengamos. Es decir, el design es la solución a un problema o al problema correcto, ¿no? Encontrar caminos para un problema correcto. Entonces, desde que nos despertamos, todos somos diseñadores. Todos diseñamos qué nos vamos a poner, con qué nos vamos a vestir, qué vamos a comer, qué vamos a presentar en nuestros trabajos, cómo vamos a vender. Entonces, todos somos diseñadores. Y para eso, pues, tenemos que entender que existen diferentes métodos o diferentes acercamientos de innovación. Puede ser innovación tecnológica, como ya lo venimos hablando. Y muchos de mis compañeros durante toda la mañana han hablado de mucha innovación tecnológica sobre soluciones emergentes. Puede ser innovación en el modelo de negocio o en el modelo financiero. Cómo hoy yo tengo un modelo de suscripción, tengo un modelo de venta directa, tengo un modelo de renta. Y ese tipo de cosas son disruptivas, ¿no? Y para muestra está el modelo de Blockbuster contra el modelo de Netflix, de un modelo de suscripción, ¿no? ¿Cómo estoy entregando hoy yo valor en el producto o el servicio? Y entra mucho el service design de cómo mapeo todo ese bug que me conforma como organización y cómo lo estoy entregando a mi usuario. Ahora, ¿cómo podemos ayudarlos desde Stefanini a tener este camino de innovación y transformación digital en sus negocios? Pues nosotros, lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho, primero es que nos consideramos una empresa local. Es decir, tenemos la capacidad global y una infraestructura y presencia en más de 40 países, 75 ciudades, 70 oficinas alrededor del mundo. Tenemos una fuerza laboral y unas manos de más de 25 mil colaboradores alrededor del mundo. En la región de Latinoamérica somos arribita de 3.500 colaboradores. Entonces, sin embargo, en Latinoamérica somos 450 millones de talentos, ¿no? Y creemos mucho en el talento local. Y ahí viene la parte de local, ¿no? Somos globales por el tamaño de la infraestructura. Sin embargo, nos gusta ser muy locales para atender a nuestros clientes y socios de negocio en su país, entender la cultura, entender el mercado, entender a los clientes. Y para eso, pues, también tenemos colaboradores y talentos localmente en cada una de las ciudades y presencia donde estamos. Algunos de nuestros clientes, que nos gusta decir que somos más aliados de negocio que cliente proveedor, eso yo creo que ya lo tenemos que dejar a un lado y volvernos más partícipes del objetivo del negocio, también es mi objetivo, ¿no? Y algunos de nuestros, algunos logos por industria, no, no, aquí atendemos a diferentes industrias alrededor del mundo y la región. ¿Y cómo hacemos esto, no? ¿Cómo lo volvemos realidad? Ahora, Carlos, me preguntan, ¿cómo lo hacen realidad ustedes? Pues, primero tenemos nuestros delivery centers alrededor de todo el mundo. Tenemos en México, Perú, Centroamérica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, y ahí hacia abajo. Chile, Perú, Colombia, Argentina, con la cual tenemos la capacidad de desarrollar soluciones a la medida, soluciones desde cero, o podemos hacer uso de nuestro ecosistema de innovación, que es el que están viendo ahora en pantalla. El cual comprende grandes aliados tecnológicos como un IBM, un CA, un Intel, un Salesforce, un Gartner, porque, pues, podemos hacer implementaciones de sus soluciones y entendemos el negocio, a nuestros clientes localmente, pero también podemos e integramos a un ecosistema de startups de la región, porque nos dan soluciones muy puntuales, muy ágiles. Esa pasión del emprendedor no se pierde. Entonces, son, aparte, son soluciones emergentes, ¿no? Tipo blockchain, tipo inteligencia artificial. El claro ejemplo es YC, ¿no? Que ahí lo conocíamos unos momentos anteriores. Y, por otro lado, también tenemos las empresas del grupo, ¿no? El grupo Stefanini tiene aproximadamente 10 años haciendo inversión en empresas que nacen como startups y los CEOs o los fundadores de esas startups se han quedado al frente y hoy en día son parte del grupo. Entonces, esa parte del grupo se divide y esas compañías que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años se comprenden en estas verticales. Entonces, tecnología, tenemos Stefanini Rafael. Stefanini Rafael es una empresa enfocada en cybersecurity, la cual nos ha llenado de mucho orgullo y nos ha representado a nivel global. Rafael nace en el Estado de Israel como una empresa enfocada en cybersecurity para el Estado de Israel, ¿no? Solo para el gobierno. Sin embargo, con el joint venture que hacemos nosotros, nace Stefanini Rafael. Y esa oferta de cybersecurity para el gobierno la llevamos también al mercado privado, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, ha crecido mucho esta vertical porque, pues, de un día para otro fuimos digitales, ¿no? Nos llevaron a un mundo digital. Entonces, los fraudes, temas de vulnerabilidades en nuestras aplicaciones, nuestros servicios. Stefanini Rafael no solo ofrece las soluciones tecnológicas, sino ofrece todo un tema de acompañamiento y consultoría para prevenir vulnerabilidades y sobre todo porque hoy en día tenemos, lo comentaban hace un momento, ¿no? El tema del cuidado de la información, que es oro, es nuestro petróleo de hoy en día. Tenemos que cuidarlo, atesorarlo y explotarlo de la mejor manera, ¿no? En banking, tenemos Topaz Banking. Nosotros podemos crear un banco desde cero. Topaz es nuestro core propio de banca y tenemos implementaciones a lo largo de la región. No solamente banca tradicional, también tenemos Microfinance Bank y el nacimiento de bancos totalmente digitales y les voy a mostrar un caso cual hemos hecho. Orbital fue una empresa de Grupo Itaú del Banco Brasileiro y fue adquirida por Stefanini. En ese momento, hace más de 10 años, era solamente procesamiento de tarjetas de crédito. Hoy se volvió más que el procesamiento de tarjetas de crédito y hoy es todo un tema de contact center, en multicanal y omnicanal, desde el momento del onboarding hasta el momento de la post-venta y el seguimiento a nuestros clientes o los clientes del banco. Saca y Pague es una empresa sumamente interesante también del grupo, en la cual yo le llamo un marketplace del mundo digital, la combinación del mundo físico con el digital. No podemos migrar a temas 100% digitales porque todavía hay transacciones que se hacen de manera física. Sin embargo, Saca y Pague nos da una solución. Nosotros ponemos un cajero inteligente, reciclador, el cual puede hacer más de 40 transacciones diferentes entre depósitos, retiros, cambio de NIP, consulta de saldo, pago de remesas, impresión de tarjetas de débito, crédito, de lealtad, pago de servicios desde el cajero. Entonces, es una solución muy interesante en la cual ofrecemos un servicio de cash management tanto para industrias financieras como para retailers y está muy interesante el modelo de negocio de SACIPI. Por otro lado, también tenemos empresas de inteligencia artificial y analítica. Nosotros, aunque tenemos el partnership con diferentes proveedores grandes como un IBM Watson, que conocemos Watson perfectamente a través de Scala, Stefanini Scala, podemos hacer implementaciones de Watson. Nosotros también tenemos nuestra propia inteligencia artificial, que la empresa es Guppy. Nuestra inteligencia artificial se llama SOFI, la cual hemos hecho implementaciones para mesas de ayuda, para atención a clientes en call centers, para soportes nivel 0 o 1. Entonces, es muy interesante la oferta de Guppy, la oferta que conocemos ya de IBM Watson. En industria, IBM es una empresa volcada a industria 4.0, la cual nos habilita todo un ecosistema de automatización y digitalización de la industria, no solamente con herramientas tecnológicas y con tecnologías emergentes, sino con un proceso muy consultivo. IHM, para que se den una idea, hemos hecho el primer almacén totalmente digital de Nestlé en Latinoamérica. A través de IHM construimos el primer submarino nuclear de Brasil, con este son solo seis en el mundo, perdón, militar, solo son seis en el mundo, con lo cual se acerca Brasil a los demás países. Entonces, IHM nos da una perspectiva de industria, cómo puedo automatizar, digitalizar cadenas de suministro, procesos, eficientar toda nuestra supply chain. Entonces, es muy interesante lo que podemos ofrecer con IHM. Y enfocados en marketing, cómo aprovechamos esos datos que generamos hoy en día para entregar campañas dirigidas y autosegmentadas y microsegmentadas y automatizadas. Entonces, a través de Gouch podemos apoyarlos con todo el rebranding de sus compañías, con PR digital, con social listening, en qué están diciendo de nosotros las compañías o nuestros usuarios en redes sociales. Que hoy en día, volviendo al tema de aprovechamiento de esas redes sociales y esas redes de nuestros clientes, pues tenemos que estar activos en todo el tema de social media para entender qué están hablando de nosotros. Y este es un poco del ecosistema y del grupo, las empresas del grupo Stefanini hoy en día. Entonces, bajándolo y aterrizándolo a nuestros verticales de negocio, nosotros tenemos seis verticales de negocio, las cuales son innovación y estrategia digital. Y hablando un poco y haciendo referencia a slides pasados de cómo les venía comentando, de cómo hacer esa primer, por dónde empezar temas de innovación y transformación, pues en esta vertical los podemos ayudar, ¿no? A través de la creación, redefinición, definición o transformación de su estrategia, a través de la definición, transformación, redefinición de un proceso en el cómo estoy entregando valor a mi cliente, o a través de la creación, definición y reconstrucción de un producto o un servicio, en esos tres niveles. Una vez que los construimos y los pensamos y los co-creamos en conjunto con ustedes, entra la vertical número dos de nosotros, que es el Agile Development, ¿no? Entonces, a través de metodologías ágiles, esa estrategia, ese proceso o ese producto que ya co-creamos en conjunto, lo desarrollamos desde cero a través de nuestros equipos multidisciplinarios muy bien basados en método ágil o a través de nuestra, de todo nuestro portafolio y ecosistema que les venía mencionando, de empresas grandes, de fintechs y startups o empresas del propio grupo Estefani. La tercer vertical de negocios del grupo y de nuestra business unit es Digital Workplace and BPO, ¿no? Aquí entran todos los servicios de Field Service, Helpdesk, Service Bar, ¿no? Para mencionarles un ejemplo bien interesante, con Nike lo que estamos haciendo es, tú, yo soy usuario de Nike, tengo un problema con mi computador, voy a Service Bar y en lo que estoy esperando el ticket y un proceso que puede ser muy engorroso, pues le ofrecemos un café y le ofrecemos varias cosas y ya sale con su café y su problema resuelto, ¿no? O podemos overizar también ese servicio a través de, 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 de plataformas que ya también tenemos, ¿no? Entonces está muy interesante todo lo que es BPO, hoy en día todo lo que genera mucho esfuerzo, tanto recurso humano, financiero, monetario, eh, tiempo, costo, lo podemos tercerizar a través de un proceso de BPO, eh, muchas veces nosotros, nuestro foco no es cuentos por pagar, no son procesos altamente repetitivos y para darle un core y una visión y un foco a nuestro core business, pues nosotros podemos hacer todo el BPO con un sentido más consultivo de innovación, eh, transformación digital y hacer mucho más con él, ¿no? La parte de outsourcing y staffing de personal calificado, también es una vertical muy fuerte para nosotros, no solamente por la locación de un recurso que ustedes necesiten, sino porque los apoyamos en el levantamiento a muy, muy nivel consultivo y más ahora que existen perfiles bien, 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 bien innovadores y bien de recién creación como un data scientist, como un service designer, como un UX, como un UI, más aparte pues toda la, 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 la gama de, de tecnologías que ya existen en el mercado. Entonces hacemos un análisis muy, muy consultivo con ustedes y ofrecemos un servicio de alto valor teniendo métricas de, del 98% de retención en, 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 en outsourcing. Marketing digital, un poquito lo que les comentaba, de cómo hago el aprovechamiento de los datos y el aprovechamiento inteligente para crear campañas dirigidas, autosegmentadas, conocer a mi cliente, a mi usuario. Muchas veces decimos, es que yo tengo, conozco a mi cliente porque sé todo lo que transacciona conmigo. Sin embargo, no conocemos a qué, a qué equipo le va, a qué cine le, a qué cine le gusta ir, qué hace, si es casado, no es casado, a qué se dedica. Y todo ese tipo de datos hoy en día son muy importantes para hacer inteligencia de mercadeo, inteligencia de marketing y aumentar mucho las ventas y disminuir costos en nuestro canal de ventas tradicional. Y el tema de cybersecurity, lo que les comentaba de, podemos apoyarlos con análisis de vulnerabilidades, análisis forense. Podemos apoyarlos con todo el, 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 el montar todo un SOC, un NOC. Entonces, es muy interesante la oferta de cybersecurity que nosotros tenemos. Tenemos varios casos en la región muy interesantes donde estamos apoyando hoy más que nunca en temas de cybersecurity con un sentido de negocio y no solamente con, 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 con un sentido tecnológico. Algunas tecnologías emergentes de las cuales manejamos. DevOps para toda la integración continua del ciclo de desarrollo, desde el levantamiento del carrimiento hasta la liberación a producción. Trabajamos modelos de digital factory. Pueden ser mixtas, es decir, entre ustedes y nosotros, o nosotros ponemos toda la, la, la fábrica digital. Automatización de pruebas, digital workplace, robot press automation. Esto es muy interesante porque hoy en día estamos eficientando muchos procesos de nuestros clientes y socios, socios, socios de negocio. Procesos altamente repetitivos y, y procesos que, que, que no son el core business. Los podemos automatizar. Somos agnósticos en la herramienta. Existen múltiples herramientas en, en la industria y en el mercado. Sin embargo, nosotros con esta mirada más consultiva y una metodología, Stefanini, que hemos ido adaptando y adoptando a lo largo de estos años, generamos cosas de alto valor. Service security, digital BPO, data ecosystem, ¿no? Todo para, para lo que les comentaba de, para, para yo poder generar estrategias de alto valor diferenciadas con datos, tengo que tener un ecosistema de datos atrás, ¿no? Hoy en día tenemos, o existen soluciones de data warehouse, data lakes, donde tenemos que entender la gobernanza de esos datos, por dónde, el, el input de esos datos y cómo va a ser el output de esos datos. Entonces, los podemos apoyar con todo el ecosistema de datos. Marketing and digital performance, industria 4.0, lo que les comentaba de, de, de digitalizar la industria. Inteligencia artificial, machine learning. Estamos también generando cosas sumamente interesantes con blockchain. No nada más blockchain para criptomonedas, sino blockchain como proceso de negocio y blockchain, habilitar plataformas mixtas, cerradas y abiertas para, para generar mucho mayor transparencia y generar mucho mayor optimización de nuestros procesos de negocio. Podemos apoyarlos con digital contact center, lo que les comentaba de, de, de no solamente ser el, 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 el primer punto de contacto, sino hacer todo el tracking de nuestro usuario hasta el servicio de postventa. Speech analytics. ¿Qué están diciendo hoy de nosotros en redes sociales? ¿Qué está sucediendo alrededor de nuestras compañías en la web con, 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 con lo, con la red de mis usuarios y mis clientes? Podemos aprovechar, apoyarlos con todo el tema de onboarding digital. Hoy en día se volvió esto un, un tema primordial, sobre todo para, para aquellas compañías que su proceso de, 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 de primer relacionamiento con el cliente era muy tradicional y tenían que asistir a sus, a sus oficinas, a sus agencias, a sus negocios. Hoy en día, pues, el onboarding digital nos ha ayudado mucho a entender primero a nuestro usuario, quién es nuestro usuario, captarlo, hacerlo, hacerlo cliente, no solamente usuario, sino hacerlo cliente y después hacerle cross-selling por los datos que yo ya recabé en ese onboarding, ¿no? Y en este onboarding entran tecnologías emergentes como biometrías, facial, dactilar, entran tecnologías como OCR de documentos, entran, eh, tecnologías como inteligencia artificial y machine learning para, para empezar a hacer scores, eh, por ejemplo, si es una industria financiera, pues, scores crediticios. Entonces, el onboarding digital es una solución bien interesante que los puede ayudar con un primer, eh, aceleramiento hacia sus productos y soluciones. Y luego tenemos un producto sumamente interesante que es Banking in a Box. Banking in a Box no solamente es para banca, sino es para todas aquellas compañías que tengan un volumen muy amplio y un acuario de clientes y de usuarios muy interesantes. Nosotros podemos apoyarlos con estrategias y con, con soluciones de banca, eh, muy, muy, muy plug and play para que no tengan que hacer grandes esfuerzos e inversiones, eh, en, en, en su back. Entonces, aprovechando este ecosistema de fintechs y startups que tenemos nosotros alrededor de la región, podemos acercarles las soluciones, las diferentes soluciones. Algunos ejemplos que hemos hecho en, 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 en la industria, en el mercado y en, y en la región, y les, les vengo a compartir solamente algunos de ellos, son, hemos creado un banco totalmente digital desde cero. Esto es con banco original en Brasil, donde fue el primer banco totalmente digital. Y cuando digo totalmente digital es que no hay agencias, no hay sucursales, solamente hay una oficina de, 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 de atención y eso es por regulación brasileira, pero hicimos desde el onboarding hasta el core digital con, 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 con lo que les comentaba de esta oferta bastante robusta en el tema financiero. Y hoy en día, pues, eh, tiene un, tiene un volumen muy interesante de usuarios banco, banco original. Para que se den una idea, en Brasil, eh, el banco más grande en aquel momento era Banco Santander, estaba aperturando alrededor de cuarenta mil cuentas al, al, al mes. En un año, banco original empezó a aperturar cinco mil, al segundo año veinte mil y hoy en día, de verdad, el, el crecimiento de, de banco original que ha tenido es exponencial. Y es exponencial no solamente por la tecnología que, que apoyamos a implementar y a, y acompañar en el banco y en la startup o pequeñita empresa que era en ese momento, sino, eh, fue una combinación de entender el mercado, lo que yo les comentaba al inicio, entender a nuestros usuarios, entender el dato, entender tecnológicamente qué me falta y cómo vive ese brinco y entender, eh, los nuevos jugadores y socios de negocio. Una vez que entendí eso, lo que se crean son soluciones guau como esta. Otro ejemplo es, eh, Renova de Argentina. Ellos estaban perdiendo mucha participación en su, en su mercado, sobre todo con el sector de millennials y centennials, porque el proceso de onboarding para un crédito, eh, para una autorización de crédito tardaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese fue el problema, ¿no? Y nuestro lema es, primero enamorámonos del problema antes de yo llegar con una solución de todo mi ecosistema que tengo atrás, ¿no? Entonces, entendimos el problema y a través de una inmersión en su, en su negocio, a través de un acompañamiento muy consultivo sobre innovación y transformación y entender al usuario, eh, identificamos todos los puntos de dolor de, de la jornada de, del usuario desde que llegaba, veía el, 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 el coche y, y lo notábamos en las agencias, porque al final del día un millennial, un centennial, antes de llegar a comprar un auto, ya lo vio un millón de veces, y lo, ya lo vimos un millón de veces en, 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 en la web, ¿no? Entonces, muchos hasta saben más que el mismo vendedor de, de las agencias. Entonces, lo que notamos y mapeamos es que, primero, eh, inmediatez, tiempo, factibilidad, deseabilidad, y con base en eso, creamos todo un onboarding, lo que les hablaba del onboarding, totalmente digital, adecuado para su, para, para ese tipo de cliente usuario. Eh, el proceso que más o menos duraba mes y medio en la autorización, lo redujimos a una semana, al momento, eh, eh, y terminaba la jornada en el momento en que el app te decía, ¿dónde quieres ir a recoger tu auto, no? Ya está todo el proceso de, 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 de autorización crediticia, ya, ya seleccionaste el auto, ya vimos, tal, 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 ¿dónde lo quieres ir a recoger, no? Entonces, el primer, eh, el primer mes que, que se lanzó, perdón, al segundo mes de, de, de lanzamiento en, en web, subimos un 600% la, no la venta, sino la autorización del crédito, eh, automotriz. Y otro caso sumamente interesante en la región, y tiene que ver, que ver, que ver más con la parte de, de seguros, pero de igual manera se puede adaptar para, para industria, se puede adaptar para, para el sector agropecuario, se puede adaptar para bancas, se puede adaptar para pharma, se puede adaptar para retail, es, es este, es esto de, de, de IoT, y, y entender el, el journey, de nuevo, entender el journey de entender estas cinco voces de las que les hablo, y proponer una solución, primero enamorarnos del problema, ¿no? Entonces, un insurance, un, un, un tema de seguros, de lo que es un tema que, que, que todavía hay mucha resistencia en Latinoamérica, a, 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 a los seguros, si no es regulado, por lo regular, eh, la, la gente no va y compra un seguro, al menos en Latinoamérica no hay esa cultura, lo que vimos es que, si yo tengo un auto de las mismas características que, que, que un compañero, al final del año, yo voy a pagar la misma prima por el mismo auto, independientemente de que yo sea un cafre manejando, y mi compañero maneje bien, independientemente que, por ejemplo, yo pueda ser un taxista, que estoy todo el día dando vueltas, y él trabaja en oficina, por lo cual nada más hace dos, dos traslados al día, porque la, por la mayoría del tiempo está en, 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 en su oficina, entonces empezamos a identificar ese tipo de cosas, y a través de IoT, eh, que es Internet of Things, en, 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 en el carro, y a través de inteligencia artificial Machine Learning, salió esta solución que se llama Pay as a Drive, ¿no? Paga como tú manejas, independientemente del carro que, que, que tengamos, aunque sea, eh, el mismo modelo, el mismo año, vamos a pagar por lo que realmente manejamos y cómo manejamos. Entonces, ahí empezamos a, a detectar métricas de riesgo diferenciadas, en la cual, eh, también desde la misma aplicación le íbamos dando, eh, recompensas y puntos a los usuarios, y, y ya viene una estrategia de marketing, ¿no? Entonces, primero entiendo y analizo los datos, cómo estoy manejando, cómo estoy pasando, eh, las autopistas, a qué velocidad, cómo estoy dando vuelta, si estoy frenando con, con cautela o no. Una vez que analizamos ese dato, ese, ese dato, eh, ahora con esos datos los pasamos al tema de marketing digital. Entonces, la, la aplicación les iba dando, a través de Gamification, puntos para hacer descuentos en la prima anual de ese seguro. Entonces, están muy interesantes estos modelos. Son algunas pequeñas muestras de lo que podemos hacer. No, no, no sin, sin, sin mencionar que, eh, aunque suenen muy innovadoras y muy digitales estas soluciones, son productos guau que, que podemos llevar a sus compañías y apoyarlos a, 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 a implementar y adoptar este tipo de modelos de negocio, también Estefanini tiene un ADN tecnológico bastante fuerte, ¿no? Temas de desarrollo, mantenimiento de aplicaciones, soporte en sitio, field service, health desk, servicios administrados, y todo puede ser as a service, ¿no? Es decir, ahí, eh, mi anterior compañera mencionaba un tema muy importante que es as a service, pues hacia allá está moviendo este tema de, de, de negocio donde la, la tecnología por sí sola no es lo que genera valor, sino es el comportamiento y el acompañamiento de todas estas voces que les venía mencionando, ¿no? Entonces, hasta acá es mi, es mi intervención, mi participación. Estamos a sus órdenes. Hoy en día en Centroamérica tenemos presencia en Panamá, estamos localmente en Panamá, tenemos presencia en Honduras, en El Salvador, y este año estamos a, próximos a aperturar Costa Rica y Guatemala, ¿no? Sin embargo, estamos atendiendo toda la región, eh, desde México hasta Brasil. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Eh... Aquí tenemos una pregunta en el chat, y todos los que tengan alguna pregunta adicional, siéntanse libres en, en colocarla igualmente en el chat compartido. Eh, la pregunta es, ¿cualquier empresa, independientemente de su orientación de negocio, puede realizar esa transformación digital? ¿Cuál es el impacto más significante? Sí, 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 sí. Cualquier tipo de empresa. Recordemos ahí el primer slide, ¿no? La innovación es para todos. Podemos innovar o transformarnos desde un proceso, desde nuestro modelo financiero, desde el tema tecnológico, desde cómo estoy entregando el valor a mi usuario, a mi cliente, y desde cómo me estoy aliando con, con socios de negocio para generar el mayor valor posible, ¿no? Entonces, independientemente de la industria en la que estemos, podemos acompañarlos en un proceso de innovación y transformación, y los impactos, eh... eh... tendríamos que entender la industria, ¿no? Todas las industrias se comportan diferentes, inclusive dentro de la industria, todas las compañías nos comportamos diferentes, y volviendo al tema cultural, ¿no? Todas las compañías tienen una cultura diferente. Entonces, tenemos que entender bien cómo estamos culturalmente, cómo, hacia dónde va nuestra estrategia, no perder el foco de ese propósito, por qué nació la compañía, y con base en eso ir alineando las voces principales que les venía mencionando, ¿no? La voz del mercado, la voz del negocio, la voz de la tecnología, la voz del dato, y la voz principal, que es la de nuestros clientes. Excelente. Nos pregunta Melisa Rodríguez, ¿Stefanini da el plan de trabajo para la transformación digital, o acompaña al cliente en la implementación de un plan de trabajo como tal? Muy interesante la pregunta. Nosotros podemos acompañarlos, crear ese plan o ese roadmap de innovación y transformación, y acompañarlos con la implementación, ¿no? Una de las ventajas de lo que les mencionaba de ser local, es que no solamente te dejo el PowerPoint que se ve bonito y luego queda en un archivero con la estrategia, sino yo realmente compro tus objetivos y yo a través del ecosistema de innovación propio, apoyo la implementación de ese roadmap y esa estrategia, y ese plan. Pregunta. Mencionabas el tema de BPO. ¿Nos podrías comentar un poco más en detalle cómo funciona un esquema de BPO y nos comentabas que, digamos, los procesos más repetitivos, ya me sé cuentas por cobrar y cosas así, no son buenos ejemplos de procesos que ustedes toman? Quizás sí, por lo que entendí, procesos más orientados a la mesa de ayuda o cosas así. ¿Nos podrías dar ejemplos de exactamente qué procesos ustedes han tenido como experiencia, un buen esquema de BPO y cómo funciona algo así? O sea, ¿cómo se empieza a dar un servicio de BPO? Claro, por supuesto. El servicio de BPO ha mutado, ha innovado y ha evolucionado por sí solo. Antes, y hace muchos años para atrás, el servicio de BPO era mucho sobre la tercerización de áreas o de procesos que no eran el core de nuestro negocio, ¿no? Y cuando hablábamos del core de nuestro negocio, pues hablábamos de temas de field service, help desk, mesas de ayuda. Después empezaron a hacer BPO y empezamos a entrar en procesos un poquito más core con informaciones más sensibles, ¿no? Como temas de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, temas de facturación. Y ahora, y hacia dónde va la tendencia del tema de BPO, es un BPO de negocio, donde cada vez más vamos a empezar a ver que se va a empezar a tercerizar los servicios de marketing, ¿no? Y muchos o ya tienen muchas agencias que les generan la estrategia de marketing y cada vez más las áreas core se van a empezar a tercerizar. Entonces, podemos hacer desde la toma de un proceso, un BPO de un proceso y hacerlo partícipe nosotros para, evidentemente, que ustedes tengan focos en sus negocios y reducir costos. O podemos tomar todo un área y tenemos casos, varios casos donde tomamos todo un área, porque no es el foco, no es el core business. Entonces, la tomamos y la optimizamos de tal manera que a través de herramientas tecnológicas podemos potencializar el negocio, reducir impactos y reducir costos. Disculpa, nos pregunta William Amaya. Stefanini es considerado el apoyo para los emprendimientos, o sea, startups en Latinoamérica, que los llevaron a los grandes mercados, es decir, campo de estrategia, tecnológico e innovación. Gracias, William. Mira, tenemos cuatro modelos de acompañamiento de startups y queremos llegar a eso, ¿no? Hacer el, hoy en día ya somos un referente en la región de acompañamiento en el ecosistema emprendedor, pero tenemos diferentes modelos, ¿no? Dependiendo el momento del startup. Cuando es a nivel idea, los acompañamos con la formación de la idea, la madurez de la idea, el foco en la estrategia digital de la idea y ahí, pues, evidentemente no hay producto, no hay nada, entonces vamos por un tema más consultivo. Cuando ya existe la startup y está funcionando y tiene usuarios, pues podemos apoyarlos de diferentes maneras. Uno, con consultoría y apoyo en su estrategia digital. Dos, con recursos financieros, recursos de talento, ¿no? Recursos humanos para poderlos ayudar a no ser ese, a llegar a acelerar esa startup, esa fintech. O la otra es que también podemos hacer lo que hemos hecho con las empresas del grupo, hacer joint ventures, adquirir porcentaje de la empresa y dejar al fundador de la startup. Eso es fundamental porque el fundador y el CEO de la startup es el que tiene el propósito inicial de por qué se inició la startup y la pasión por servir y la pasión de su propósito transformador. Entonces, la idea es que se quede siempre el fundador, pero con el respaldo de un grupo de empresas como Estefanini Group, ¿no? Entonces, podemos acompañarlos en esas tres dimensiones y sin duda ahorita nosotros estamos generando todo un ecosistema de innovación justamente para esto, ¿no? Lo que les comentaba. Sabemos que la tecnología existe en el mercado. La idea es cómo yo aprovecho esa tecnología para generar el mayor valor posible. Si no la tengo dentro de mi ecosistema, está allá afuera y busco al partner o busco a la fintech o a startup y si no la desarrollo con mis delivery centers, que a final del día es talento local, tenemos una fuerza laboral en Latinoamérica increíblemente talentosa. Entonces, yo por eso les decía, nos consideramos una empresa local, ¿no? La infraestructura global, pero operación local para entender el mercado, entender pricing, entender el contexto. Entonces, esas son las, las, los approach con los que podemos ir con las startups y el ecosistema emprendedor. Excelente. Estamos un poquito cortos de tiempo, pero si puedes tomar un minuto responder una, una última pregunta anónima que tenemos. Pregunta a Estefanini Group. ¿Ofrecen ustedes servicios de automatización de procesos a través de RPA con herramientas económicas y adaptadas al contexto de la región? Sí, sin duda. Tenemos, y si gustan escribirme al correo, tenemos casos de éxito bien interesantes. Nosotros conocemos múltiples herramientas. No vendemos una, una marca, no vendemos un, una, una herramienta. No vamos primero con la venta de la herramienta. Más bien, entendemos el proceso y a través de la metodología hacemos robot process automation y tenemos casos de éxito sumamente interesantes donde hemos hecho mayor rentabilidad, disminución de riesgos y disminución de costos. Entonces, si damos ese servicio, es uno de nuestros principales servicios que hemos dado en la región centroamericana y está tomando una fuerza muy, muy importante. Ahora que los presupuestos de las compañías sean, no se han achicado, pero sí se han, se han distribuido de una manera mucho más, con, con un foco mucho más puntual, ¿no? Entonces, los ayudamos a, a entender los procesos, cuáles son automatizables, cuáles no son automatizables y con base en eso definir un roadmap de implementación. ¿Con cuál herramienta? Con la herramienta que mayor te genere valor. Puede ser económico, puede ser un, un tema de, de valor a tu usuario porque entiende mejor la herramienta o puede ser un tema simplemente de, de mercado, ¿no? Porque es líder en la, en la región y, pero somos agnósticos en el tema de, de la herramienta. Trabajamos con, con diferentes herramientas. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. La verdad que la presentación estuvo muy interesante. Estoy seguro de que varios te van a contactar después de esto para ver qué se, qué, qué inventos se pueden lograr. Bueno, le paso la palabra a, muchas gracias. La palabra, le paso la palabra a Emanuel. Bueno, le paso la palabra a Emanuel. Bueno, le paso la palabra a Emanuel. Gracias.